Información de último momento que la trae Francisco Centeno, Cadena 3. ¿Qué es lo que pasa, Francisco? Buenas tardes Rodolfo, y tiene que ver con el juicio que se lleva adelante contra las máximas autoridades sindicales del Gremio Recolectores de la Basura de Córdoba. Hace instantes, por unanimidad, el tribunal oral que tiene que juzgar a Sayen y a Catrambone acaba de rechazar la reparación económica. Recordemos que habían presentado un pago y ofrecido un pago por 750 mil dólares para reparar el daño que habían producido, también para anular este proceso judicial, pero por unanimidad acaba de resolver justamente el tribunal rechazar este pedido. Recordemos que están acusados por asociación ilícita, defraudación y también por el delito de usura. Y además se ordena suspender este juicio hasta que finalice la investigación que lleva adelante el fiscal Senestrari por el delito de lavado de activos, Rodolfo. Bien, un poco de sentido común. Entonces no le aceptaron los 750 mil dólares para no ir a juicio a este sindicalista que ahora puede, tiene unos días todavía, se mete en el blanqueo. ¿Viste que todo el mundo entra en el blanqueo? Tranquilamente pide meterse en el blanqueo y el juez le dice que sí. Había aplicado el sentido común el fiscal Agravediani, Rodolfo. ¿De dónde salen estos fondos? ¿Cuál es el origen? Pueden justamente presentar los papeles, los certificados que demuestren el origen de estos 750 mil dólares por eso que había rechazado justamente a Agravediani este pedido de reparación económica. E insisto, no es menor el dato, Rodolfo. Por unanimidad se rechaza este pedido y se suspende el juicio hasta que finalice la causa por lavado de activos. Gran abrazo, Francisco Centeno, Cadena 3, información de último.